Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este día haremos un recorrido desde la ciudad de Sonsunate hacia Nahuizalgo. Iniciaremos desde el barrio El Pilar, ya que es la salida hacia Nahuizalgo. Esperamos que sea de tu agrado este vídeo y que lo disfrutes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 la Galactia y adiós sólo no Gracias por ver el video. Hemos llegado al final del video. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.